Jaqueline Andere solicita nuevos papeles en Televisa a sus 86 años, estoy desempleada. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. La reconocida actriz Jaqueline Andere, quien ha construido una sólida carrera en el mundo de las telenovelas desde los años 60, se encuentra esperando la oportunidad de volver a trabajar en un proyecto. Ya quiero estar en los foros, exclamó Andere, una de las actrices más icónicas de Televisa, quien está cerca de cumplir 90 años durante una entrevista de primera mano. La actriz reveló que no tiene planes de retirarse. Estoy desempleada, por decirlo sí, yo quiero estar en los foros, comentó la actriz, quien ha trabajado por décadas en la empresa de San Antonio. Andere inició su carrera en la telenovela Vida por Vida en los años 60, desde entonces ha sido una figura constante en la televisión mexicana. Su más reciente aparición en las pantallas fue en 2023 en El Maleficio, donde dio vida al personaje de Nuria. Anteriormente, en 2021, formó parte del elenco de La Mexicana y el Güero, interpretando a Matilde, viuda de Salvatore. Sin embargo, tras un periodo sin trabajo, Andere hizo un llamado a los productores y directores, diliéndoles que se le considere para papeles acordes a su edad. En la entrevista, Andere reafirmó su entusiasmo por seguir activa. Mientras el cuerpo aguante, tu mente aguanta. Trabajar es vida. Estamos bien, bien, bien. Yo estoy lista para cualquier cosa. Aunque yo no reciba tantas propuestas como en el pasado, cuando era una de las caras más populares de la televisión, Jacqueline reconoció que los productores le han dejado de llamar para participar en proyectos. Yo los entiendo, a los productores, pero ellos también necesitan abuelas, necesitan tías, ya mayores. Ana Martín creo que está trabajando y somos contemporáneos, mencionó. La actriz también señaló cómo ha cambiado la industria del entretenimiento, donde ahora los primeros créditos se destinan a las nuevas generaciones de actores y actrices. Los primeros créditos son de las nuevas generaciones, de las nuevas chicas y chicos. El crédito francés es más que suficiente. Dijo, manifestó que estaría dispuesta a aceptar un papel secundario si eso le permite seguir trabajando. Para Jacqueline, lo más importante es la salud. Me falta mucho, no me hace falta más que salud, que es todo lo que pido a Dios. Con salud tienes toda la vida. Para estar con mis nietos, con mi familia y tener ese tipo de eventos con gente que queremos y adoramos como Ed, Silvia Pinalti. A pesar de su larga trayectoria y los numerosos reconocimientos que ha recibido, Jacqueline Andere sigue con el deseo de volver a las cámaras y ser parte de las producciones de Televisa. Con su pedido, Andere demuestra su inquebrantable pasión por la actuación y su deseo de mantenerse activa en la industria que la ha visto brillar por décadas. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!